Empecé nadando en Ribadeo cuando tenía 3 años, 4, y luego fui creciendo y me fui a la Fundación Vía de Navia, donde disfruté mis primeras competiciones y quedé segundo en mis primeros Juegos Escolares y luego fui mejorando hasta poder quedar primero hace dos años y me clasifiqué para los campeonatos de España. Este año espero clasificarme otra vez también. Es un deporte que me gustaba y también mi madre me lo obligó a hacerlo un poco cuando era más pequeño y ahora me gusta mucho. Me gustan otros deportes y a veces juego al fútbol o hago otras cosas, pero normalmente solo hago natación. Lo llevo bien, pero hay que ir todos los días a entrenar, menos los domingos, y es un poco duro. Fui a jugar con 6 años en la Caridad Club de Fútbol, en Pre-Benjamín, estuve hasta que jugué en preferente con 16 años, 17, 18 en la Caridad, luego marché para Andes a jugar en Tercera División y luego en el Boal. Hice la pretemporada con el Tapia y luego marché para el Boal. Llevo 3 años ya en el Boal y ahora ahí estoy todavía. Hay que ir donde se puede jugar y donde más a gusto te encuentres y hacer amigos, compañeros en todos lados, donde se pueda. Mis objetivos son llegar lo más arriba que pueda, pero hasta ahora solo llega esta Tercera División, muy contento por llegar y según vayan saliendo las cosas habrá que ir estudiándolas. Ahora las opciones que veo es en el Boal ahora mismo, en preferente hacerse lo mejor que se puede y si se puede subir, pues aprovechar la ocasión y seguir. Me gustaba el baloncesto y el tenis, pero con los amigos nada más, solo el fútbol. No lo esperaba para nada, estoy muy contento por recibirlo y muy agradecido al Ayuntamiento por concedérmelo y a la gente que me votó y muy contento. Cada premio es una motivación más, que hay que seguir mejorando y aprendiendo todo lo que se pueda. Yo hace 21 años que empecé a andar en bici y antes que este grupo había el Club Ciclista del Franco y una vez que el Club Ciclista del Franco se dejó, se fueron dejando la gente poco a poco, yo quedé solo. Y entonces yo seguí andando y creamos el Grupo Ciclista, habrá nuevo 10 años, este grupo ciclista que hay ahora. Tenemos una salida todos los domingos en montaña y luego los sábados hay gente que anda en carretera y ahora en verano hay mucha gente también que anda solo en carretera y montaña, lo dejan para el invierno. Pero bueno, más o menos todos los fines de semana hay salida. Es un premio que se agradece, es un premio que se agradece porque, bueno, los que nos gusta el deporte y ver que empezamos cuatro ahí y que se nos fueron agregando gente que no hacía deporte desde bien muchos años, pues es de agradecer. Y que nos premien de esta manera, pues es más de agradecer todavía. Esto fue una sorpresa porque en ningún momento yo contaba que hubiéramos logrado esto, que es para nosotros un triunfo. Yo me junté al grupo más tarde, aproximadamente hace como 10 años, que fue cuando vine a vivir aquí a la Caridad. Y bueno, aunque no había practicado deporte anteriormente, pues me sentí muy a gusto, me uní aquí a Julio y Pedro, que bueno, hoy no está con nosotros. Pero bueno, nada, empezamos ahí así a pasarlo bien y se empezaron a juntar los chavales en plan de eso, de lo que acabo de decir, de pasarlo bien y hacer un poco de ejercicio, en una palabra. Y bueno, es maravilloso eso, el llegar un domingo a las nueve y media de la mañana y ver a mucha gente joven que está allí deseando salir con nosotros a pelearse de alguna manera y a pasarlo bien, por supuesto. Eso es un gran aliciente para... a mí me enorgullece mucho el... eso, al ver a gente joven que se involucra y que disfruta con nosotros. Bueno, pues por supuesto contento, contento porque supone mi regreso a lo que considero parte de mi vida como profesional y como persona ligada al fútbol, que esa casa es Mareo. Contento porque supone iniciar una etapa que yo presumo apasionante y vinculada al fútbol y contento porque supone pues trabajar en el fútbol base, en una base o una cantera con un sabor especial, porque es la mía y porque es Mareo a la que considero una de las referencias en cuanto al trabajo de cantera. Bueno, pues eso, apasionante la tarea que tengo por delante y por supuesto ilusionado y contento. Estoy en esa fase, digamos, de aterrizaje, de tomar... pues un poco... tomar pie en lo que son todas las tareas que tengo por delante. Y sí, iniciando o tratando de dar los primeros pasos en lo que es una tarea, como te decía antes, muy interesante, muy atractiva desde mi punto de vista, pero también con mucho trabajo por delante. Un placer de poder asistir a un acto como este, de poder estar con la gente de la caridad, de conoceros un poco más y de contribuir a un acto con una vinculación hacia el deporte, que es lo que me gusta, de lo que siempre me ha gustado pues tratar de enfocar mi vida profesional y muy agradecido de poder contar o de que me hayáis hecho partícipe de esta experiencia. Todos mis candidatos son parecedores de este ganarón por supuesto, pero creo que han acertado de gran manera, ¿no? Felicidades a Diego, seguir animándolo a que siga trabajando en el deporte y siga disfrutando del deporte. Y creo que es la mejor manera de seguir su trayectoria y mejorar y seguir adelante y no dejar en el empeño de poner el deporte o la natación en el lugar que tiene que seguir disfrutando de él. Gracias y felicidades a Jesús también por su ánimo, por su trabajo y sobre todo porque también disfruta del deporte, disfruta del fútbol. Y bueno, pues la verdad es que es un motivo ver a Juan, que es un entrenador actual y el recuerdo que también ha tenido de todos los demás, porque bueno, el cariño es lo que digo pues claramente. Y felicidades también a los ciclistas, a este grupo anárquico de ciclistas que tenemos en el municipio de Franco, que bueno, que quizá, pues esa tradición pueda venir de la antigua feña, el significado de esa ficción que existía, pero sobre todo yo creo que ellos han sido los primeros actílicos, los primeros más importantes a la hora de desarrollar esta actividad deportiva, ¿no? Y bueno, esas quedadas que empezaron, uno, dos, y para hacerlo y, no lo sé, ni un poco más, pero antes de seguir inicio y si poco a poco al programa del pozo. Y que poco a poco se pueden unir más tiempo. Muchos actos deportivos son tan, para mí, tan interesantes y tan emocionantes, ¿por qué no?, como los que hacen los ayuntamientos, ¿no? La banda del deporte municipal, en este caso la apuesta del reglamento del Franco, porque antes también se decía que se reconoce a los de casa, aunque muchas veces eso es lo más cuesta, ¿no? No se va a solicitar a gente que no conocemos el curso, porque los vemos por el periódico o por la televisión, y no sabemos, o no nos atrevemos a decirle el chico, pero el ideal es Diego, felicidad es Jesús, felicidad es otro ciclista raro, que bueno, por esa labor que hacéis tan de lo importante, ¿no? Por eso yo creo que esas capas del deporte y la fila se consulta ahora, me parece importante que sigan haciendo y que sigan reconociendo, además de una manera muy democrática, por lo que he visto en el acta, en presentaciones de candidatura, en la cual de votaciones, yo creo que también me quito el ayuntamiento por ese sistema de elección, que me parece que por menos es democrático, cuando menos, ¿no? Como ya justo es el deporte, unos ganan y dos pierden, y felicidades, repito, a los gananados, tenen felicidades a todos los que se han presentado las candidaturas, porque bueno, suponiendo que en otro año podrán terminar. El mundo del deporte es un poco lo que decía Luis Salarria, ¿no? Pues que no cambiéis, ¿no? Que no cambiéis porque hemos oído que Diego entrenas a fin de la semana, que entrenador, que son las diarias, que eso significa sacrificio, significa entrega, y yo creo que eso es un deporte, sacrificio, entrega, y se han apelado buenas personas, personas, que van a ser buenas porque efectivamente los valores del deporte hacen que sean así. No cambiéis, o no cambiéis lo que decía Jesús, ¿no? Eso que decía la familia que me lleva a entrenar, o cuando no pueden los padres, los amigos y mis compañeros, ¿no? Eso se llama solidaridad, se llama sacrificio de tus amigos, de tu familia, para que puedas, en este caso, ir a entrenar. Eso también son valores del deporte que no podemos perder y que, como dice Luis, no cambiéis. Y no cambiéis también, en un poco de frango, de ciclista, ¿no? Esa anarquía que puede haber, ahora vamos a realizar cosas, según también hemos visto, que lo organizáis muchas y bien. Entonces, quise quedar, sábados y domingos por la mañana, todavía, hacer vuestro deporte de trabajo, en este caso, en este caso, en la bicicleta, pues bueno, eso es actividad personal, eso es salud, y también, no cambiéis, ¿eh? Para que sea, no, una vez más, cambiéis. Y, bueno, yo creo que Jesús, ¿por qué está haciendo el mundo para jugar? Porque veo que aquí, en mí, se le ha reparado, en ese, y se emociona contigo, será que este domingo se vuelve a ser titular. Y luego, este futuro que tienes, tan joven, no coincide, pero ahora me quedo en un segundo, empecé con la natación, también con el fútbol, y ahora, ya no, me he decidido, o sea, que parece que los primeros ya han seguido mi vida deportiva, que sigo haciendo deporte, porque los valores del deporte, insisto, hasta que en casa se necesitan, y con un compañero en frango, espero seguir haciendo, y espero seguir viendo a vosotros y a vosotras, hacer, animar, hacer deporte, que, a parte de salud, insisto, es entrega, solidaridad, amistad.